Carrera, sprint, este fin de semana. Quiere decir que cambia completamente el formato de la actividad que comienza el día viernes. Y ustedes tienen que saber bien cómo es el formato, porque no es el formato convencional. ¿Cómo es el formato convencional un fin de semana de carrera? Tenemos un día viernes con un entrenamiento libre 1, un entrenamiento libre 2. Tenemos el sábado con un entrenamiento libre 3 y una clasificación. Y el domingo la R, race, carrera. La clasificación del sábado regularmente ordena a los pilotos para la carrera inmediatamente posterior. Con una primera parte que dura 18 minutos, una segunda parte que dura 15 y una tercera parte que dura 12 minutos. ¿Qué es lo que va a cambiar este fin de semana en relación de la realización de la carrera sprint? Que el viernes en realidad tenemos un solo entrenamiento libre. Y que el mismo viernes tenemos una Q, una clasificación. ¿Y qué significa esta clasificación el viernes? Que va a ordenar la partida de los autos en la carrera del domingo. No tiene relación con el sábado, tiene relación con el domingo. Como clasifiquen el viernes, van a alargar el domingo. La carrera no tiene ningún tipo de alteración. Es lo mismo en un formato convencional, en un formato de carrera sprint, con 71 giros, en este caso específico para Austria. Lo interesante es lo que pasa en el medio, lo que sucede el día sábado. El día sábado aparecen las grandes modificaciones. Porque es un día dedicado al formato sprint. Si antes teníamos una libre 3, en lugar de una libre 3, vamos a tener una QS. Es una qualifying sprint. Una clasificación para saber cómo se va a alargar la carrera sprint. Pero antes, ustedes tienen que entender cómo es esa clasificación. Tiene 3 instancias, como sucede con la clasificación convencional. Pero la primera instancia dura 12 minutos. La segunda dura 10 y la tercera dura 8. Cambia el tiempo. La cantidad de eliminados son los mismos. 5 pilotos por cada batería disputada. Y además, es obligatorio en la Q1 utilizar neumáticos medios. En la Q2, también neumáticos medios. Y en la Q3, obligatorio usar los neumáticos blandos, que son los rojos. Esto y el tiempo es diferente a la clasificación convencional. Como clasifiquen acá, van a alargar la sprint race del día sábado. ¿Y qué pasa con esto? Ahí muere. Porque el orden de partida del domingo, reitero, ya se determinó en la clasificación del viernes. Entonces, algunas otras cosas a tener en cuenta es que esta sprint race, después de haber clasificado, distribuye puntos. Al primero 8, al segundo 7, al tercero 6. Y así sucesivamente, en orden decreciente, un punto menos para cada uno, hasta el octavo lugar. Por eso es un fin de semana muy importante. Porque en un fin de semana, quien gane las dos instancias se puede llevar hasta 34 puntos. Y hay cuatro carreras sprint pendientes en lo que va del año. Además de Azerbaiyán, que fue la primera, y Austria, que va a ser la segunda, tenemos el 29 de julio, Bélgica, el 7 de octubre, Catar, el 21 de octubre, Austin, y el 4 de noviembre, Brasil. Son seis en el año, reitero. Después de Austria van a faltar cuatro más. Junto a las trece carreras que tenemos por delante de características convencionales. Un campeonato que matemáticamente está abierto. Son 69 puntos de diferencia los que tiene Verstappen en relación a Pérez. Y 78 puntos de diferencia de Verstappen en relación a Alonso. Claro, después hay que llevar esos recursos a la pista. Las posibilidades matemáticas hay que llevarlas a la pista. Y no siempre estaría sucediendo. Pero si es matemáticamente todo lo que falta por delante, hay 404 puntos todavía en disputa. Por eso no podemos ni hablar ni cerca de campeonato definido. Lo que pasa es que uno hace proyecciones a favor de Max. Pero si encuentra la buena senda Checo Pérez, que tiene el auto más parecido al de Verstappen, podemos estar hablando en el corto plazo de algo diferente. Más aún cuando a fin de año tenemos incluso casi tres carreras seguidas con las características Sprint. Este es el formato de este fin de semana. Esto es lo que se ve en Austria. Como siempre un placer. Gracias por estar.